A pesar de todo, Carolina Sandoval sí o sí está viviendo uno de los mejores momentos de toda su vida. La ex conductora del programa Suelta la Sopa acaba de renovar sus votos matrimoniales con su esposo, el empresario, Nick Hernández. Ambos festejaron con una celebración a la orilla del mar. A seis años de su primera boda, esta pareja decidió darse de nueva cuenta el sí acepto. Nuevamente con el mismo sacerdote que los casó la primera vez. En esta ocasión tuvieron grandes diferencias, las cuales fueron muy especiales, ya que las damas de honor fueron sus propias hijas. Este festejo emotivo y muy íntimo se celebró en Isla Morada, Florida. La venezolana como que hasta nos quería invitar a su fiesta, porque a través de sus redes sociales la venezolana nos compartió. ¿Cómo transcurrió esta renovación de votos? En lo bueno y en lo mal, en la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Nosotros sabemos perfectamente que Carolina Sandoval es una persona cero sencilla, por lo que hasta el pastel de bodas estuvo increíble con cinco pisos. La familia Hernández Sandoval contrató a una planificadora de bodas para que esta pachanga les quedara a la perfección. Caro y Nick todo el tiempo se veían felices y enamorados en esta espectacular fiesta. Con muchos detalles, Caro Sandoval nos mostró su preciosísimo vestido de novia, con el cual lució su espectacular cuerpo. Caro mencionó que lo más importante de esta celebración fue contar con su familia más íntima. Estar festejando al lado de su mamá, de su hija Bárbara Camila, quien fue la encargada de sostener la cola del vestido de novia, junto con la pequeña Amalia Victoria. A través de su cuenta, Bárbara Camila dijo que fue muy inspirador ver a sus padres casándose de nuevo. Durante diferentes momentos, esta pareja decidió grabar y compartir para poder recordar este momento para toda la eternidad, donde reafirmaron su amor con unos lujosísimos anillos. Ellos eligieron esta fecha tan especial para renovar sus votos, ya que fue su sexto aniversario de bodas. La venezolana le pidió disculpas a su marido por exponerlo tanto públicamente, pero Nick de todas maneras le agradeció y le dijo que aceptaba al 100% su profesión. Otra de las ventajas que tuvo esta pareja al celebrar su segunda boda en Florida fue el preciosísimo clima que tuvieron. Imagínate nada más cómo tuvieron el sol como marco del festejo y a todos los invitados luciendo elegantes, en tonos pastel con lentes oscuros y sombreros, la que es también llamada la reina de las fajas. Contó que esta renovación de votos fue muy familiar, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, principalmente para tener la tranquilidad de sus asistentes. Obviamente la pareja de esposos querían disfrutar de esta celebración al máximo. Los invitados se dedicaron a escuchar la preciosa música, la cual fue una de las amenidades que caracterizaron esta fiesta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.